En el futuro se no se producen cambios institucionales de gran envergadura. Lo que vengo a analizar ahí es, partiendo de la constatación de que en el presente hay un nivel de desafección ciudadana hacia las instituciones políticas y representativas del país y de que los indicadores internacionales sobre calidad de nuestras instituciones en general son bastante negativos, y partiendo de esa constatación obvia y evidente en cualquier encuesta que se realiza sobre la percepción de los ciudadanos de cómo está nuestra vida colectiva, pues lo que trato es de agarrar de la mano del institucionalismo económico, una corriente de pensamiento que encuentra en las instituciones, entendidas en sentido amplio, es decir, el conjunto de reglas del juego con las que nos dotamos los humanos para vivir en sociedad, por tanto son las leyes y son también las administraciones, son también otras múltiples instituciones en respecto a la norma, los comportamientos.